Muertes de tortugas en el océano frente a las costas del Salvador, pero también en las playas del Salvador hemos tenido en los últimos meses, en las últimas semanas. El 31 de octubre vimos el primer avistamiento de casi 400 tortugas muertas a más o menos 17 millas náuticas de la costa salvadoreña. Estas tortugas que no necesariamente provienen de la costa del Salvador o que anidan en suelo salvadoreño, pero que pueden anidar en otras playas, en otras costas, en otros países de la región. Y que muy probablemente esté relacionado a que estas tortugas comieron organismos que están en el océano, como las medusas, que se alimentan de zooplántum y que generalmente, si hay mereda roja en el océano, tienen toxinas que las matan. A eso se debe esta muerte masiva de las tortugas, pero también hemos encontrado en las semanas siguientes muertes de tortugas en toda la costa del Salvador, pero sobre todo en la Libertad y en el Sonte, en otras playas cercanas, hemos encontrado también estas tortugas muertas. Hemos hecho los análisis respectivos, necropsias, hemos tomado 12 muestras de los tejidos de estas tortugas para que sean analizados. Acá en el Salvador es posible hacer alguno de estos análisis que ya estamos realizando en el laboratorio de FUSADES. Otro de estos análisis estamos requiriendo a los Estados Unidos, a la Agencia Oceanográfica de los Estados Unidos, que puedan venir para que tomen estas muestras y se lleven a analizarlas para saber por qué han muerto estas tortugas en la costa del Salvador. Cuando hemos hecho las necropsias de estos animales, hemos encontrado todos sus intestinos, pero también otros órganos de la tortuga, desechos, muy probablemente envenenadas, con toxinas, pero no queremos descartar ninguna otra razón de por qué estas tortugas han muerto. Nosotros con esta contribución de la Agencia Oceanográfica de los Estados Unidos que ya hemos requerido y que la señora embajadora de Estados Unidos muy agradablemente también nos ha ofrecido, creemos que podemos avanzar aún más en esto. Es importante advertir que estos eventos de muertes masivas de tortugas marinas son eventos que suceden a finales de año y han sucedido ya en otros años, lo tuvimos en 2013, lo tuvimos en 2006. ¿Por qué llegan a El Salvador? No mueren necesariamente en El Salvador, pero llegan a las costas salvadoreñas por las corrientes del océano que se vieron en este caso el 31 de octubre y posterior a esto, intensificadas por la tormenta tropical Selma, que trajo por lo tanto a nuestras costas estas tortugas ya muertas, en la mayoría de los casos ya con proceso ya de descomposición de las tortugas marinas. Nosotros ya tenemos el protocolo establecido de qué hacer en el caso de que las tortugas lleguen vivas a las costas salvadoreñas, lo hicimos en el caso de cuatro tortugas que encontramos vivas que llegaron a la costa, tres de estas pudimos salvarlas y regresarlas nuevamente al océano.